Los hijos de Johnny Hacemos meses, la como cinco mujeres Sus ojos, su sonrisa No sé qué En unas horas Ya quedamos buenos amigos Dio sus ojos Y me encanta que estoy convencido Es todo el tiempo Pero no sé de mí Jamás imaginé El dinero No podrán decir ¿A qué sabrán sus besos? Me lo pregunto Y un suspiro Aumenta mis latidos Tranquita, guarita, tranquila ¡Bravo! Nuevamente, buen aplauso ¡Bravo! 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 Fuiste, si serás Con la que quiero siempre amanecer Con la que quiero siempre despertar Tú eres lo que más quiero Mi gusto escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se sube el deseo y en ese momento te quiero besar Porque la verdad Es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de verte a mi lado Solo con verte me hace suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado Por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo me hagas pa' cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Con solo verte con mucho cariño Ánimo, pues, felicidades nuevamente por tus 15 años Y pasatela de lo mejor Esto va para ti Ánimo, dice Así Con el aplauso nuevamente Que bueno que se escuche Eso Mi gusto escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se sube el deseo y en ese momento te quiero besar Porque la verdad Es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de verte a mi lado Solo con verte me hace suspirar Y eres lo mejor Que me ha pasado Por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada pa' cambiar Hoy que con tu amor Toda la vida me quiero quedar Y con tu amor Y con tu amor Que me ha pasado Y con tu amor Y con tu amor Que me ha pasado Y con tu amor 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 Me extraño y me quiero Por tu recuerdo Te quedo con cero Llega el olvido Te quedo dormido En tu acción Me muero Me muero Me muero